Don Cangrejo, estoy enamorado de usted. Yo también estoy enamorado de ti, Bob Esponja. Qué rico besas, Don Cangrejo. ¡Ay, qué le está sucediendo! Y quiero una explicación, no gay. Bob Esponja encontró el amor en los brazos de su jefe. Seis meses después... ¡Alor, estás bebiendo otra vez! ¡Cállate, puta! Estoy tomando. Siempre es lo mismo contigo, eres un alcohólico de mierda. ¿Quién te calles? Bob Esponja, divorciate de Don Cangrejo. Él solo te está utilizando. Un romance que nunca pudo ser. No me importa, yo lo quiero. ¡Ay, no tiene futuro! ¡Quiero que me pegue, me embarace y me abandone! ¡Quiero vivir con mis suegros! Además, recuerda que tú me fuiste infiel con Patricio. ¡No, Bob Esponja es perra! ¿Nunca te lo perdonaré? ¡Yo te amo! A mí se me hace que eres marica, eres un inepto. ¡Ay, sí, mírenme! Soy Bart Simpson y me voy a casar con Milhas. ¡Chuecasme tuyo! Solo hay una cosa que puedo hacer. Bob Esponja, ¿qué haces con esa arma? ¿Qué quieres? ¡Hare lo que sea! ¡Fachú por el p...! ¡Mmmmm! Un final feliz. ¡Uf, referencias! ¡Qué tragedia! ¡Ven conmigo, pequeña! ¡Yo te cuidaré por siempre! Hey, Patricio, vamos a atrapar algunas medusas. ¿Patricio? ¿Sabes cómo se alimentan las estrellas de mar, Bob Esponja? ¡Permíteme! ¡Mostrarte! ¡Nuestros estómagos se extienden más allá de nuestros huevos! ¡Percurando nuestra presa! ¡E inyectándola con enzimas! ¡Adiós, Bob Esponja! ¡Adiós, Bob Esponja! ¡Adiós, Bob Esponja! Hola, amigos, ¿cómo están? Yo soy el Conde de Aluna Roja, aquí con un nuevo look, como pueden ver. Recuerden que este hermoso dibujo me lo hizo Dani Kula. Estaré dejando aquí el link de su canal en la descripción para que vayan a apoyarlo. Un gran amigo mío y artista. Recuerden también darle like al video, compartir y suscribirse. Recuerden que ya tenemos el grupo de Facebook para el canal. Por si quieren unirse, ahí habrá monas chinas, habrá alcohol y no sé qué más habrá, pero habrán cosas. Y también quiero decirles que recuerden que el fin de semana habrá karaoke. Para los que quieran participar, recuerden, vayan al grupo. Ahí los estaré metiendo al grupo de Messenger para que podamos ponernos de acuerdo. Va a haber todo tipo de canciones de las que quieran para cantar ahí en vivo. Es para que entren al directo conmigo a cantar y todo ese desmadre. Va a estar muy bueno. Va a haber una recompensa para el que gane el karaoke. Un buen inicio de año, quiero decirles. Espero que se hayan pasado bien. Este nuevo año espero que se cumplan sus metas y todo. Este, más que nada, vayan a la escuela, pórense bien y coman vegetales. Se los dice su amigo, el conde de la luna roja. También quiero aprovechar para decirles que ya está el Patreon activo aquí del canal. Recuerden que ahí subiremos contenido sin censura, más 18, más sangrientos. Con todas las gocerías sin censurar, porque saben que YouTube a veces se pone mamón. Y díganme si quieren que abra mi Twitch. Y los dejo. Y de una vez díganme que cómic les pareció perturbador. Bueno, de los tres que supusimos, ¿cuál les perturbó más? Para seguir con esa serie de cómics. Y ahora sí, me retiro. No sin antes decirles que yo soy el conde de la luna roja. Y les deseo a todos, buenas noches. Boop. Bienvenidos a Boop. Como el nombre lo dice, nuestra estructura conecta y soporta a todos los servidores del planeta. Sin Boop, no hay internet. Oye Parker, ¿la reunión sobre el Samsung Galaxy Note sigue en pie? Sí, ¿llegaron los resultados? Sí, pero te cuento en la reunión. ¿En dónde está el baño? ¿Fluidos de género? Sí, habrá bastante de eso. Debe ser uno de esos inodoros japoneses. Voy a orinar en un urinal eléctrico y las chispas se vuelven ya, Max. ¡Ja, qué diversión! ¿Qué demonios está pasando? ¡El sistema está colapsando! Espera, le voy a jalar. ¡Eres un idiota! ¡Colapsaste todo el internet! ¿Cómo hiciste eso? Es la cosa más irresponsable que he visto. Aunque estaba furioso con este hombre, me admiró su valentía de dejarse el pene afuera todo el tiempo que le estuve gritando. Como persona que ha sufrido con dismorfia, no pude evitar estar impresionado por este tipo de autoestima. Mientras este hombre me gritaba, no pude evitar su mirada distraída. Años después, me lo encontré en un pequeño café en Roma y recordamos este momento. Después, lo recreamos en una posada al final de los escalones españoles. Pero esa es otra historia. O, como dicen en italiano, molto homo. Peter, has hecho cosas estúpidas, pero colapsar el internet es la peor hasta ahora. ¡Mira el caos que causaste! ¡No sé cómo conducir sin textear! ¿Por qué no puedo subir este video? Hola. ¿Qué dijiste? ¿Por qué no ves tu teléfono, demente? ¿Por qué a nadie le gusta mi publicación? ¡Yo odio sus publicaciones! Hola. Hola. Peter Lois tiene razón. Todo esto es tu culpa. Tranquilo, Brian. Estoy seguro de que la vida será la misma sin internet. Tal vez podamos ver al comediante Amish. ¿Cómo volveremos al aeropuerto? No hay internet y no hay GPS y tampoco hay Uber. Muy bien, tengo una idea. Tomemos un taxi. Allí hay taxis. Muerto. 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 ¡Casi muerto! ¡Al aeropuerto! Soy el que lo arruinó todo. Y seré quien lo componga. Yo seré el internet. ¿De qué estás hablando? Podemos hacer todo lo que queremos del internet. Solo que lo haremos sin tecnología. De ahora en adelante, si quieres tuitear algo, lo harás a la antigua. Escribes en un papel, lo engrapas a un pájaro y lo lanzas por la puerta. Oye, ¿sigues a Peter B. Finn en Twitter? No, ¿por qué? ¿Es gracioso? No, solo lanza pájaros muertos en su jardín. Es genial. Buenas noticias, Chris. Descubrí cómo recrear lo mejor al internet. Tengo fotografías de cinco celebridades que no creerías que antes estaban gordas. Genial, quiero ver. Claro, amigo. Pero antes tienes que ver estos molestos anuncios. No quiero probióticos. Entonces presiona en saltar anuncios. ¿Por qué tengo que hacer todo esto? Son buenas fotografías, Chris. La número tres es una sorpresa. Bien, lo presiono. Oh, no. Presionaste en otro lugar. Y ahora te mandamos a la página del producto. Que además tiene muchos más anuncios. ¡Qué pesadilla! Dime una de ellas. Kenan Thompson. ¡Esa no es una sorpresa!